Este hombre recibe toda mi admiración y mi aplauso. Me parecía como un actor de opereta de bufa. Pero filmó mucho y sus películas todavía andan por ahí presentadas en diferentes canales de televisión. Con Mario Almada. Hasta les hacían burla a él y a su hermano. Sí, eran los hermanos Almohada. Sí. Pues fíjate que con su familia ayer tuvo un homenaje en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Un galardón diamante por más de 50 años de exitosa. Carrera. Tiene 94 años de edad. Uy, qué bien, porque el hombre está todavía. Está bien. No, cállate. Y le acercan un micrófono y dice, todavía tengo ánimo. Voy a hacer una película más. Él era nuestro Charles Blomson. Mi luna. Sí, a mí sí me gusta, me encanta, me entretiene. Y además, lo que deja, el legado que deja es, mira, en Los Ángeles, en Estados Unidos, los mexicanos no tenían nada que hacer para divertirse. Y las películas de los Almohada eran un escape para todos ellos. No faltaba una casa que no tuviera una película de los hermanos Almohada en Estados Unidos. Alguien de Sonora me contó por qué ellos hacían sus películas ahí. Y, siendo sonorenses, invitaban al pueblo a formar parte del grupo para la filmación. Sí, y les daban muy bien de comer y les pagaban su participación generosamente. Eran espléndidos con su gente. El galardón diamante que ha recibido, anteriormente había sido otorgado a Vicente Fernández, Luis Miguel, Chayane, Joan Sebastián, Julio Iglesias, Juan Gabriel y, de manera apóstuma, Pedro Infante. Pues, qué bien. Más de 300 películas, ¿tú crees? Sí, sí. Que ellos producían y dirigían y creo que hasta el guión hacían, Héctor. Sí, son creadores de un género que era el western contemporáneo mexicano. Y hay una película en la que uno de ellos es el policía, firme, que no se deja extorsionar. Y el hermano era el delincuentazo, malvado, asesino. Es una película muy curiosa porque, además, ellos en esa época estaban con mucha menor edad. Entonces, se ven muy parecidos. No había una diferencia. Flacos, flacos siempre. Fíjate que yo los recuerdo en una película con Isela Vega, en donde él es sacerdote. Ah, esa es un película. Sí, y que además sale del estilo que ellos adoptaron tiempo después, ya así de ese western que menciona Mario. Pero valiosa la película, tremenda. Todas las películas eran iguales. Es que no sé qué les sorprendía de la novio su videografía. Es que es la única que yo vi. Pero no solo en el cine, es que ellos hicieron el video home, que fue un mercado muy importante en México, que dio empleo y mucho dinero a Televisa y a mucha gente. Mario Almada, 94 años de edad, y todavía quiere aventarse otra. Qué bueno. Y no estamos hablando de mujeres. Se lo necesita confesarlo. Sino de películas. Pero fíjate, ha hecho y sigue haciendo tal vez lo que le gusta. Su trabajo, lo disfruta y tal vez esa es la principal fuente de vida que tiene y que se conserva entero. ¿Se acuerdan que tenían un cabaretazo, pero un cabaret de primera línea en la zona rosa? ¿Cuál? Ellos eran los dueños. ¿Cuál? Pues no me acuerdo cómo se llamaba. Era un cabaret que tenía a la entrada, así muy vistosa y como de gran residencia, unas farolas porfirianas. Ay, qué, el patio. Y presentaban ídolos, verdaderas joyas de la actuación. Fueron dueños del que fue el Emud, el Marrakech, ese centro nocturno que está, creo que sigue en Florencia. Creo que ellos eran dueños de ese. Pues creo que sí. Sí, estaba en Florencia, pero no me acuerdo cómo se llama yo. Es que tuvo varios nombres, Manelic. Fue el Marrakech. No, no, cuando ellos lo tuvieron. No me acuerdo, pero sí estaba en Florencia. Sí. Enfrente de las palmeras. A ver, aquí nos están apoyando en producción. Gracias, compañeros de producción. Son ustedes heroicos. Aquí está el nombre del cabaret y parte de la historia de los hermanos Almada. Uno de los últimos centros nocturnos que se crearon en México fue el restaurante y centro nocturno señorial, ubicado en una de las calles más distinguidas de la zona rosa. Hamburgo. Hamburgo. Ricardo Almada y sus hijos Mario y Fernando, empresarios del mundo de los negocios, llegados a la industria del cine, se aventaron con esta versión atractiva y costosa, compitiendo con otros, el patio, por ejemplo, que presentaba, había también, lo mejor, eh, había también el Capri, el Versalles, el Terraza Casino, los Globos, la Fuente, una de las estrellas seleccionadas por los Almada para entretenimiento de gran lujo fue Nat King Cole en noche de gala. El maestro de ceremonias era Paco Malgesto. Fue ahí donde ocurrió el episodio en que se pelearon y lo corrieron a Paco Malgesto. Si no, no cantaba. Un problema de color. Sí, dijo, hoy que tenemos en este escenario a ese negrito simpático y que protesta Nat King Cole, dijo, si ese señor sigue ahí parado, no actúo. Y corrieron a Paco. Otro gran éxito del señorial, Sammy Davis Jr. Otro negrito simpático. Bailarín, músico, compositor, cantante, actor y quién sabe cuántas cosas más. Lo mejor de los centros nocturnos, uno de los cabarets preferidos de la alta sociedad, entre los que presentaron de mexicanos estaban Lola Beltrán, José José, Enrique Guzmán y otros. Pero de planta estaba Flavio, hombre, Flavio, era, robaba las noches. Pero Flavio no estaba en el señorial. ¿En el señorial? Estaba en el hotel. En el de entrada de embudo. Ese es el, no ese, no es el señorial, el que yo decía que está en Florencia, que primero fue en Marrakech, luego fue en Budo y tuvo otros nomes. No, no, pero el embudo estaba en Hamburgo a la vuelta. No, Flavio se presentaba en el hotel que todavía está en la Glorieta de Cristóbal Colón. No, yo lo vi en Hamburgo. Tal vez actuaron en dos o tres escenarios. Flavio era el cómico más destacado en esa época. Era tremendo. Saludos a Flavio, donde quiera que se encuentre, un compañero con el que cabalgamos también varias noches de desvelo. Que todo el mundo era gay. Entonces decía, el licenciado Sablowski es esto. Y lo imitaba, alguna frase o una cosa. Fulano de tal, es eso. Ciertos políticos también los imitaban. También son. Todos eran. Los Águas. Las en czasas. Los Águas.